Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, viernes. Aries, del 21 de marzo al 19 de abril, saldrás de viejos dogmas y fanatismo que te mantenían paralizada y esclavizada. Tus reglas, tus mandamientos salen ahora de tu propio corazón. Nadie podrá dominarte ni manipularte a su antojo. Tus números de suerte son el 9, el 26 y el 42. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, el placer de dar, de ayudar a tu prójimo. Se exalta bajo esta luna llena ya que tus emociones estarán a flor de piel. Controla esa exagerada sensibilidad ya que todo lo que va a los extremos es perjudicial. Cuídate mucho en el amor y en tu salud. Tus números de suerte son el 5, el 20 y el 16. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. La luna llena iluminando tu medio ambiente y de seguro la pasarás muy bien. Divirtiéndote junto a aquellos que comparten tus mismos intereses. Estás en tu mejor momento para organizar eventos, reuniones o fiesta. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. Y tus números de suerte son el 29, el 15 y el 5. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Tú disfrutas de los días de luna llena ya que la luna despierta en ti el romanticismo, la pasión. No olvides que por estas mismas razones has cometido locuras que te han costado muy caras. Recuérdalo, cuídate mucho en el amor. Y tus números de suerte son el 15, el 23 y el 5. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Tienes que salir, diviértete, cambia de ambiente y haz nuevas amistades. Tu salud podría verse afectada, pero tú te vas a recuperar muy pronto y con mucha fuerza. Tus números de suerte son el 6, el 21 y el 30. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Cuida mucho de tu salud, especialmente tu peso y tu piel. Come sano. No tomes refresco de botella. Vigila de cerca cualquier problema de dolores o síntomas en el área de los pies o los tobillos. Estos días de luna llena te invitan a ingerir muchos dulces. Cuídate. Y tus números de suerte son el 27, el 6 y el 32. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. No te la des de dadivosa, queriendo pagarle a todo el mundo cuando estás de fiesta. No pongas en juego tu cuenta de banco, tu dinero, tus ahorros, ya que ese lucimiento podría salirte muy caro. Cuídate mucho. Te quieren engañar. Tus números de suerte son el 3, el 11 y el 24. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Cultiva tu alma y alimentarás tu intelecto. La luna llena despierta la creatividad en ti. Te crearás un nuevo universo. Aquellos que te envidian aumentan, pero los ángeles te salvan de toda la intriga y toda la gente mala de tu alrededor. Tus números de suerte son el 9, el 26 y el 42. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. La energía cósmica te impulsa a tomar drásticas decisiones en el manejo de tu vida. Hoy te atreverás a incursionar en nuevos terrenos para ti y reinarás en el mundo del amor, de la música y también de cuidar tu salud. Tus números de suerte son el 21, el 3 y el 39. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Divide mejor el tiempo para que tengas momentos para descansar y meditar. No estés en la de querer complacer a todo el mundo o terminarás agotada física y mentalmente. Complácete tú primero. Y tus números de suerte son el 10, el 14 y el 17. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. La luna llena exaltando lo que tú ocultas. Lo que tú no quieres expresar a esa persona que tanto te gusta. Hoy, deja la timidez. Dile si tú lo quieres o si no lo amas. Tus pasiones se despiertan y das rienda suelta a tu imaginación. Es momento de dejar la timidez y llamarlo y buscarlo. Cuídate que te quieren engañar. Es momento de triunfar, de buscar el éxito. Y tus números de suerte son el 9, el 22 y el 17. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. El dinero será para ti tu dolor de cabeza. El mismo llegará a tu vida. Pero tienes que alejarte de las mesas, de los juegos. No votar lo que tanto te ha costado ganar. Elimina todo aquello que te intoxica, que te hace daño y te pone de mal humor. Tus números de suerte son el 4, el 17 y el 32. Tu horóscopo personal, mañana, sábado, pero solamente por el gobierno de la línea punto com, donde dice video. Hasta mañana, si Dios quiere.